Mira estas son plantas de melón, ya están germinadas, le vamos a quitar un poco de tierra porque se va a ahogar y ya no va a germinar, mira ahí viene, ahí está, están germinando Amigos bienvenidos al canal del señor Barbudo, miren ya les he platicado algunos videos anteriores que aquí en Acapulco, Guerrero, bueno ya en el estado de Guerrero creo que ya está lloviendo gran parte posiblemente en otros estados porque he visto en las noticias que ya está lloviendo en algunos lugares las personas que estamos sembrando ya estamos viendo que comienzan a germinar nuestras semillas no están haciendo parejo porque llueve en partes muy poco, la tierra está muy reseca y hacen unos calores muy fuertes y luego absorbe la humedad pero hay unas semillas que ya comienzan a germinar, ahorita te voy a mostrar para que veas como ya van germinando así es que te invito a que no te pierdas el video porque comenzamos, bueno síganme, vamos a ver bueno pues así como ya está lloviendo también en los campos van a comenzar a reverdecer de hecho mira ya podemos ver como que ya comienza a querer cambiar de color ya hay unos arbolitos que llevan muchos retoños, ya se empiezan a ver muy bonitos mira amigos quiero comenzar a mostrarte, mira estas son plantas de melón ya están germinadas, ya solo es cuestión de esperar a que siga lloviendo para que sigan creciendo tengo sembrado de aquí para allá sandía y melón tengo otra planta de melón por aquí, acá tengo otra planta de sandía, mira ya también las plantas de sandía están germinando, ahí las puedes ver son cuatro semillas que he puesto aquí, vamos a ver cuál es la que se desarrolla más bonita al final solamente dejaré tres semillas, vamos a ver qué tal se desarrollan mira este es de melón ahí va solo que ya también las plaguitas ya comienzan a morderlo mira es por eso que a veces ponemos varias semillas, aquí son cuatro voy a ver si sobreviven por lo menos unas dos o tres mira aquí van las de sandía ahí van van un poco despacio, están un poco resentidas porque llueve y luego luego la humedad comienza a absorberse, mira pero ahí van vamos para acá mira aquí estas son de melón ahí están las tres, tres semillas van germinando poco a poco está un poco seco pero ahí van, mira ahí está otra más melón por aquí más sandía ahí van, comienzan a germinar poco a poco poco a poco están germinando las semillas y me parece que viene una gran tormenta en el pacífico, se viene acercando por por Chiapas, Oaxaca y en cualquier momento va a ser su arribo aquí en Guerrero miren aquí podemos ver que esta planta de, ya le ha caído una plaga, mira ahí puede ver este es el gusano bueno yo se lo he quitado esperemos que que no siga habiendo plagas porque de lo contrario se comerán las plantitas, mira estas van bien muchas ocasiones cuando cuando comienza a llover se detiene un poco la lluvia comienza a llegarle mucha plaga a las plantas esta la podemos ver un poco triste pero está bien, no tiene plaga aquí está la otra semilla, mira también el sol comienza a hacerle estragos, comienza a hacerla resentir mira otras de sandía mira cuando vemos una planta de sandía así como esta que está medio mordida hay que revisarla porque ahí tiene plaga esta no es visible, posiblemente ya llegó una aliada y se comió el gusanito o anda bajo esa, bajo esta hoja vamos a revisar bueno este lado no tiene nada, mira está limpio a ver el siguiente lado igual está limpio posiblemente vino una aliada y se comió a la plaga a veces viene, viene una hormiga o viene otro bichito y se come a esa, a esa plaguita pero hay que estarlas revisando para que las plantas no se la coman los gusanos en este caso, mira esta solamente ella ha germinado, las demás no han germinado pero ahí están bueno para acá tienen más mira aquí están las dos plantas de sandía mira esta posiblemente la mordió la hormiga bueno al último si se come esa que me deje estas dos mira aquí, aquí están las tres las tres, mira aquí está la sandía otra, aquí está la otra mira esta tierra es un tanto arenosa es por eso que también no guarda tanta humedad mira aquí están las otras de sandía todo esto tengo plantas de sandía para allá mira está muy seca la tierra ahí están las dos las dos plantitas van van ya germinadas aquí anduvo un animal posiblemente se comió o lastimó la otra planta que había nacido por ahí así que nada más quedaron estas dos mira vamos más para acá mira aquí podemos ver también ya germinadas las semillas de sandía estas son son semillas de sandía creo ya por ahí andaba una plaguita mira este es monte, maleza bueno aquí tengo son cinco semillas no sé cómo es que llegaron cinco semillas a veces me equivoco pongo varias semillas pero a veces porque veo que que una semillita la veo que está media vana no confío tanto en ella pero resulta que que nacen mira aquí nacieron cinco posiblemente tenga que eliminar esta pero ahí la voy a dejar en caso de que corte la hormiga algunas, unas dos me quedan las demás por ejemplo aquí anda una hormiguita mira creo que ahorita ya andaba ahí está mira ahí la pueden ver estaba ya tratando de de cortar ya corrió y así es por eso que bueno aquí voy a dejar mi mi vaina por eso es mejor a veces poner más de tres semillas mira aquí están las otras dos semillas de sandía germinadas también una dos aquí debe estar la otra pero como se le se le vino algo de tierra le vamos a quitar un poco de tierra porque se va a ahogar y ya no va ya no va germinar mira ahí viene ahí está ahí está y así amigo mira te estoy mostrando también para que veas que la tierra mira está un tanto arenosa mira pero a la sandía le agrada esta tierra siempre y cuando esté lloviendo de vez en cuando la sandía no es necesario que tenga una una tierra que que guarde demasiada humedad la sandía pues entre más caliente esté el lugar la tierra más le gusta solo que tampoco pues no hay que no hay que dejarlas muy secas mira ahí van ahí van esta otra va un poquito desquiladita pero ahí van vamos más para acá y así amigo así van todos los días las plantas de sandía mira solo que si comienzo a ver que hay un una parte que le comienza a llegar algo de plaga mira ahí está eso que le murió ahí fue un un gusano posiblemente pero bueno ahorita ya le llegó una aliada y se comió el gusanito bueno amigo pues ya te estoy mostrando que las las semillas de sandía y melón ya han germinado ahí van van poco a poco ahora te voy a mostrar un poquito de de otro tipo de semillas a ver si ya germinaron vamos a ir hacia allá abajo bueno antes quiero decirte que van germinando pero traen poca poca fuerza porque le hace falta un poco más de humedad pero ahí van miren amigos aquí vamos a ver por aquí todavía no he sembrado nada pero hacia acá ya sembré algunas plantas de calabaza pipiana bueno miren aquí tengo estas son calabazas pipiana mira estas calabazas se utilizan para para comer así tiernita en un caldito freita ya cuando están sazonas se les saca la semilla y se hace mole con esta con esta calabaza mira aquí están otras matas mira ya están germinando ahora puedes ver para acá para acá hay más más plantas bueno pues te sigo mostrando mira aquí están mis plantas de calabaza pipiana esta la mordió posiblemente una hormiguita afortunadamente son son varias plantas mira si te preguntas cómo a qué distancia siembro la pipiana bueno pues esta yo la siembro cada cinco metros cuadrados si es necesario pero aquí solamente echa un surco nada más porque también tengo de calabaza hasta malayota esta la puedes sembrar junto con el maíz si gusta en este caso la sembré primero apenas voy a sembrar el maíz estoy esperando que se mueve un poquito más la tierra y que crezcan tantito las pipián para acá miren para acá este es mi tlacolol mira ahí van las plantas de calabaza pipián ahorita vamos a ir a ver la tamalayota a ver si ya germinaron también las tempranillas están para allá tengo de sandía amarilla por ahí pero creo que esas no han germinado mira como trabajo en los cerros aquí en Acapulco Acapulco Guerrero en Acapulco Guerrero hay muchos cerros mira por aquí tengo de sandía amarilla solo que no han germinado me parece vamos a ver si ya germinaron germinaron algunas semillas no germinaron mira por ejemplo aquí aquí tengo de sandía amarilla vamos a ver si ya vienen germinando porque falta humedad miren al parecer aquí falta humedad por eso no germinan mira eso ya luce bueno vamos a esperar un rato miren siguen sin germinar las semillas de sandía amarilla esto porque pasa a veces porque la semilla no sirve o porque posiblemente aquí es un lugar que está más reseco la humedad no se le ha no se le ha penetrado muy bien y es por eso que todavía no nace pero estas fueron sembradas todas al mismo tiempo es para que ya estuvieran germinando y creo que ninguna ha germinado bueno estas son de calabazas tamalayotas ya también ya comienzan a germinar vamos a ver para acá mira ahí podemos ver también van germinando mira ya van germinando también las tamalayotas estas son las que se comen en pedazos con dulce se puede hacer atoles también se pueden comer tiernitas mira las semillas se tuesta también y se come mira aquí solo han germinado dos lo importante es que ya van germinando germinan ahora vamos donde están las de las de tempranilla y el chipile vamos a ver si ya comenzó a germinar ahí está tamalayotas aquí esta área tengo de tempranilla solo que creo que apenas van a comenzar a germinar mira lo que pasa de que esta parte también requiere de mucha humedad la tierra está un poquito más arenosa y como es la colol pues le picamos fuego se quema mucha hojarasca y la hojarasca pues cuando tiene mucha hojarasca le ayuda a mantener humedad y cuando tiene poca pues la humedad luego se absorbe mira por acá vamos a ver aquí donde hay más más hojarasca mira aquí ya han germinado las tres semillas mira ¿por qué? porque se ha mantenido más humedad ahí puede ver y aquí está mira aunque también aquí ya vemos una plaguita mira un gusano este hay que quitárselo hay que estar al pendiente si no se lo quito ese para mañana ya se termina la planta mira aquí también hay muchas hojarascas se mantiene más la humedad y mira aquí están las tres semillas mira tres plantas quiere decir una, dos y la otra está hasta acá mira ahí está es muy bueno la hojarasca porque mantiene mantiene la humedad ahora están viendo les estoy mostrando como ya van germinando como termina más las plantas de calabaza donde hay hojarasca que donde no hay donde donde se quemó todo lo que es la materia orgánica mira aquí solamente ha germinado una bueno aquí si han germinado las las tres mira aquí tengo sembrados chipiles pero no no germinan todavía le hace falta humedad aquí tengo sembrados pepisa tampoco han germinado porque le está haciendo falta algo de humedad falta humedad las plantas de calabaza tempranilla también están haciendo dispareja y ahí puedes ver los fuertes calores la gran resequedad que tenía en la tierra están están ayudando para que se reseque fácilmente la humedad que llueve mira donde tiene muchas hojarasca se mantiene la humedad así es que moraleja mantenga mucha hojarasca bueno pues revisando donde sembra chipiles solamente puedo ver que una va germinando mira una semillita esa es semilla de chipil esta que tenemos aquí la de más sin germinar pero bueno ya germinando no 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 lo Bueno amigos pues yo solamente quise compartirte la alegría de que ya van germinando una de las semillas que he sembrado Pues el maíz todavía no lo he sembrado estoy esperando que se moje un poquito más la tierra para que la semilla que siembre sea un éxito De lo contrario van a ser media rala así como están naciendo las demás semillas Pero bueno esas se tienen que sembrar un poco antes para alcanzar lo que es el supuestamente el calor de la canícula Pero ahorita creo que todo el tiempo es canícula porque hacen unos calorones y eso es lo que ha ayudado para que se reseque luego la tierra y no germinen las semillas como deben de ser La humedad no se concentra igual en todas partes hay lugares como ya viste te mostré que hay lugares que luego se reseca la tierra y otros no ¿Por qué? Porque hay lugares que tienen algo de materia orgánica y otros lugares no Pero en Tlacolola así es no todos los lugares podemos dejar materia orgánica porque pues le aplicamos fuego para quitar un poco de monte que tenemos Pues bien amigos yo hasta aquí te voy a dejar el video si te agradó no olvides dejar tu like Recuerda este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera Ya te seguiré compartiendo amigo Hey by the way Hey by the way